Estamos lanzando en la carpa institucional de nuestra provincia de Córdoba el primer Congreso Internacional de Maíz a realizarse el 19 y 20 de octubre en el Centro de Exposiciones con la participación de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe que nos va a acompañar desde el punto de vista de lo público y también con la participación y la organización de la bolsa de cereales de nuestra provincia y Maizar. Esto creo que es importante porque es un enorme desafío en una producción que es clave en Argentina pero sobre todo en la región centro y sobre todo en Córdoba nosotros queremos tomar el desafío de poner en valor lo que significa el maíz y sobre todo inspirarnos en otros países de la región como el caso de Brasil y Estados Unidos para poder transformar mucho más de lo que producimos el enorme desafío es transformar mucho más porque eso genera arraigo, trabajo, desarrollo, crecimiento para nuestra Córdoba ese es el desafío que vamos a tener el 19 y 20 de octubre en Córdoba por eso quedan todos invitados muy bien con la participación de la región